cual y tonal y mexicas los pueblos de mesoamérica fueron los primeros en cultivar cacao que es el ingrediente principal del chocolate seguramente a ti te gusta mucho este dulce pero no tanto como ellos ya que ellos lo usaban incluso como moneda de cambio como dato curioso la nobleza bebía cacao pero si en alguna casa del pueblo alguien tenía un grano de cacao era considerado muy afortunado y tú en tu casa tienes cacao